Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no ha llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quiere beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no ha llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quiere beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver A veces es dolce, a veces es vulgar Y cuando te lo quito, lo cueldo en los paris La copa de vino, la libra de mari Tú estás bien suelta, yo del safari Tú me ves el culo, fenomenal Vaya de borrarte como un animal Si no estás venido, yo te voy a esperar En mi cama lo voy a celebrar, yeah Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo Si es por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones lo que enriegan tu amiga Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no ha llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quiere beber, es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no ha llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quiere beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, bien te he busqueado, sí Si fuera la gurú me tuviese paqueado Dando vueltas por condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero tú más cinco mil que están en Sephora Soy Vitón, ya no compro Pandora Como piercing con los hombres perfora Yeah, yeah Pasa tiempo, le rompieron el cora Es su diosa, puta pa' ser doctora Pero Le gustan los títeros volando motora Y estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo Si es por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones lo que digan tu amiga Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no ha llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quiere beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no ha llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quiere beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y de nosotros qué quiere beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros García